La mitología azteca constituye uno de los más profundos y sofisticados sistemas de creencias espirituales de la Mesoamérica precolombina. Los antiguos mexicanos creían que los dioses gobernaban todas las áreas de la vida humana, desde la agricultura hasta la guerra, la sexualidad y la muerte. Su panteón incluía una amplia variedad de dioses, cada uno con su propio papel y personalidad distintivas. Estos dioses no sólo eran objetos de adoración y veneración, sino que también eran el centro de la vida social, política y cultural de la sociedad azteca. Por eso hoy te traigo los 10 dioses aztecas más poderosos y temidos. Número 10. Chalchutlicue era una diosa de la mitología azteca, cuyo nombre significa la que tiene una falda de jade. Era considerada la diosa de los lagos, ríos y otros cuerpos de agua, y se le atribuía la responsabilidad de proveer lluvia y fertilidad a la tierra. Además de su papel en la agricultura y la fertilidad, Chalchutlicue también era adorada por su capacidad para proteger a los navegantes y a aquellos que se dedicaban a la pesca y la recolección de mariscos. Era representada como una hermosa mujer joven con una falda de jade y un tocado de plumas y conchas, sosteniendo en sus manos una vara con hojas de maíz y una red de pesca. En la religión azteca, Chalchutlicue también era considerada una diosa asociada con la creación y el renacimiento, y se creía que tenía la capacidad de purificar y renovar el mundo a través del agua. También se la representaba a veces rodeada de plantas acuáticas y criaturas marinas, como peces y serpientes. En otras imágenes, Chalchutlicue era retratada en una postura de ofrenda, sosteniendo un cuenco de agua o vertiendo agua desde una jarra. Esto reflejaba su papel como diosa de la purificación y la renovación, que traía agua para purificar el mundo y renovar la vida en la tierra. Entre las fiestas en honor a Chalchutlicue, se destaca la celebración del agua nueva en el mes de Aticahualo, que se realizaba en el inicio del año solar, y la festividad de Tosostontri, que se celebraba en el noveno mes del calendario azteca. Durante estas fiestas se llevaban a cabo ceremonias en los corpos de agua para honrar a la diosa y pedir su bendición para las cosechas y la fertilidad del suelo. En algunos casos, se efectuaban sacrificios humanos durante las ceremonias religiosas en honor a Chalchutlicue y otras deidades aztecas. Los sacrificios podían incluir la extracción del corazón de los cautivos de guerra o de prisioneros, que se ofrecían a los dioses como ofrenda. Aunque los sacrificios humanos eran una práctica común en la cultura azteca, no todos los rituales religiosos implicaban su realización y no todos los dioses eran honrados de esa manera. Número 9 Mictlantecutli es una deidad de la mitología azteca que representa la muerte y el inframundo. Su nombre se compone de las palabras Mictlán, que es el nombre que se le daba al inframundo, y Tecutli, que significa señor o gobernante. Según la leyenda, Mictlantecutli y su esposa mixtecacíhuatl eran los señores del inframundo, un lugar al que se creía que los muertos iban después de su fallecimiento. Se decía que este sitio estaba dividido en nueve niveles, cada uno de los cuales tenía diferentes obstáculos y pruebas que los muertos debían superar para avanzar hacia el siguiente nivel. Mictlantecutli era representado en la iconografía azteca como una figura esquelética con una corona adornada con huesos y piedras preciosas, y una vara con espinas que simbolizaba su poder y autoridad. A menudo se le representaba con una boca abierta y afilados dientes para representar su papel como señor del inframundo y de la muerte. También se le podía ver usando un manto o capa que a menudo se decoraba con cráneos y huesos. En algunas representaciones se le asociaba con animales como el búho y el murciélago, que también eran símbolos de la muerte y el inframundo en la cultura azteca. También se le podía ver con su esposa, Mictlantecutli, que compartía su papel como gobernante del Mictlán y era igualmente temida y venerada. Se piensa que Mictlantecutli era una deidad temida por los aztecas, ya que se pensaba que tenía el poder de decidir el destino final de los muertos. Para asegurarse de que los espíritus de los difuntos no regresaran a la tierra de los vivos, los mexicas ofrecían sacrificios humanos en su honor. A pesar de su carácter aterrador, Mictlantecutli también era visto como una deidad protectora de los muertos, ya que se suponía que su papel era asegurarse de que los muertos fueran recibidos adecuadamente en el inframundo. Según algunas leyendas, incluso llegó a ayudar a los seres humanos en momentos de necesidad, como durante la creación del quinto sol, cuando se dice que se unió a los dioses para crear a los seres humanos. En la actualidad, la figura de Mictlantecutli sigue siendo una parte importante de la cultura mexicana, especialmente en el Día de Muertos, una festividad en la que se honra y recuerda a los difuntos. La fiesta principal en honor a Mictlantecutli se llevaba a cabo durante el noveno mes del calendario azteca, septiembre-octubre, y duraba varios días. Durante las festividades, se realizaban diversos rituales y ofrendas a la deidad. Una de las ofrendas más importantes era el sacrificio humano, que se llevaba a cabo para asegurarse de que los muertos fueran recibidos adecuadamente en el inframundo. Se creía que Mictlantecutli estaba especialmente satisfecho con los sacrificios de guerreros, ya que consideraba que éstos tenían un mayor valor. Además de los sacrificios humanos, se realizaban otros rituales y ceremonias en honor a Mictlantecutli durante la fiesta, como procesiones en las que se llevaban imágenes de la deidad, cantos y danzas. Número 8. Tonatiuh es un dios importante de la mitología azteca y náhuatl, asociado con el sol y la guerra. La historia de Tonatiuh se remonta a la época prehispánica de México, cuando los antiguos habitantes del territorio adoraban a una amplia variedad de dioses y diosas. Según la mitología azteca, Tonatiuh era uno de los cuatro hijos de la diosa tierra y el dios del cielo. Cuando los dioses decidieron crear el sol, Tonatiuh fue elegido para ser el dios que lo representaría. Se decía que su cuerpo era hecho de oro y estaba adornado con plumas de águila, y que su rostro estaba decorado con una máscara solar. Tonatiuh era representado en la mitología azteca como un dios joven y vigoroso, con un cuerpo cubierto de oro y adornado con plumas de águila y joyas preciosas. Su rostro estaba decorado con una máscara solar, que se creía que irradiaba poder y energía. Se decía que cada día, Tonatiuh salía de su templo en el cielo y cruzaba el cielo, llevando la luz y el calor del sol a la tierra. Además de su apariencia física, Tonatiuh también se asociaba con varios símbolos importantes, incluyendo la serpiente emplumada y el águila, que se consideraban animales sagrados en la mitología azteca. También se le atribuían colores como el oro y el rojo, que simbolizaban el sol y la guerra, respectivamente. En general, Tonatiuh se representaba como un dios poderoso y temible, pero también como un protector y guía para la humanidad. En la mitología azteca, Tonatiuh era considerado el líder de los dioses guerreros, y se decía que su energía y poder se renovaban cada día con la salida del sol. Los antiguos mexicanos creían que Tonatiuh era un dios exigente y que requería sacrificios humanos para mantener su favor y asegurar la supervivencia de la humanidad. Número 7. Xochiquetzal es una de las deidades más importantes de la mitología azteca. Su nombre significa flor preciosa y es la diosa de la belleza, el amor, la fertilidad, la sexualidad, el placer y las artes. Xochiquetzal creció en el paraíso celestial llamado Tamuanchan, donde aprendió a tejer y bordar, así como a crear joyas y adornos. También se decía que ella era una diosa de la música y la danza, y que a menudo era representada tocando una flauta o bailando. En algunos mitos, Xochiquetzal es vista como una diosa joven y hermosa, mientras que en otros se describe como una mujer madura y sabia. En ambos casos, se dice que su belleza era tan impresionante que incluso los dioses quedaban cautivados por su encanto. Xochiquetzal también era conocida por su papel como protectora de las mujeres, especialmente durante el embarazo y el parto. Se decía que ella protegía a las mujeres embarazadas de los peligros y las ayudaba durante el parto. Además, se creía que Xochiquetzal podía curar enfermedades relacionadas con la sexualidad y la fertilidad. En la mitología azteca, Xochiquetzal también estuvo involucrada en la creación del ser humano. Se dice que ella y su esposo, el dios Tlalop, crearon la raza humana a partir de los huesos de seres divinos antiguos. A lo largo de la historia, Xochiquetzal ha sido venerada en todo México y América Central. Su culto fue especialmente importante en la ciudad de Tenochtitlán, la capital del imperio azteca. Se construyeron templos en su honor y se le ofrecían ofrendas en forma de flores, joyas, lumas y otros objetos preciosos. Número 6. Coatlicue es una de las deidades más importantes de la mitología mechica, también conocida como azteca. Según la leyenda, Coatlicue era la madre de los dioses y de los hombres y era adorada como la diosa de la fertilidad, la tierra y la vida. Coatlicue era representada como una mujer con falda de serpiente, un collar de corazones humanos y manos cortadas y una corona de cráneos humanos. A menudo se la retrataba con un rostro aterrador y una lengua larga y difurcada. En sus manos sostenía una serpiente enroscada que simbolizaba la vida y la muerte. La historia de Coatlicue comienza con el nacimiento de sus hijos, los dioses Huitzilopochtli y Coyolzauqui. Según la leyenda, Coatlicue se encontraba barriendo en la cima del cerro de Coatepec cuando una bola de plumas cayó del cielo y se posó en su falda. Al recogerla, se quedó embarazada de Huitzilopochtli, quien se convirtió en el dios principal de los aztecas. Coyolzauqui, la hermana de Huitzilopochtli, se enojó al enterarse del embarazo de su madre y decidió matarla para evitar que diera a luz. Sin embargo, Huitzilopochtli salió del vientre de Coatlicue completamente armado y mató a su hermana, despedazándola y arrojando sus partes al cielo para convertirse en la luna y las estrellas. Después de este episodio, Coatlicue se convirtió en una de las diosas más veneradas de los aztecas. Los aztecas le ofrecían sacrificios humanos y animales como muestra de respeto y adoración. Se creía que Coatlicue tenía el poder de dar la vida y la muerte, y que su culto era fundamental para mantener el equilibrio del universo. Número 5. Cipetotec fue una deidad importante en la religión mesoamericana precolombina, especialmente en la cultura mexica, azteca. Su nombre significa nuestro señor desollado y su culto se centraba en la renovación y regeneración de la vida. Cipetotec era representado de varias formas en la iconografía mesoamericana. Generalmente se le mostraba con una piel desollada que colgaba de su cuerpo y cubría su cabeza y extremidades. Esta piel desollada se creía que simbolizaba el proceso de renovación y regeneración de la vida. En algunas representaciones, Sapcholjak también llevaba una máscara de oro o cobre que cubría su rostro. Esta máscara tenía la forma de un rostro humano con rasgos animales, como ojos y dientes de jaguar. También se le solía representar con ornamentos en forma de manos, que se cree que simbolizan las manos de los sacerdotes que realizaban los sacrificios humanos en su nombre. En las representaciones artísticas, Sapcholjak también se mostraba a menudo con símbolos de fertilidad y agricultura, como plantas y frutas. Además, se le asociaba con la guerra y la caza, y a menudo se le mostraba con armas y arcos. Según la mitología mexica, Sapcholjak era un dios joven que se ofreció voluntariamente para ser sacrificado y descuartizado para dar vida a la humanidad. Se dice que después de su sacrificio, su piel fue utilizada para simbolizar el renacimiento y la regeneración de la vida. En las ceremonias religiosas, los sacerdotes mexicas se vestían con la piel del dios y los participantes bailaban y realizaban rituales en honor a Zipetotec. Además de su papel como dios de la renovación y la regeneración, Zipetotec también se asociaba con la fertilidad, la agricultura y la guerra. Era venerado especialmente por los artesanos y comerciantes, quienes creían que el dios les otorgaría éxito en sus actividades. La importancia de Sapcholjak en la religión mexica se reflejaba en la construcción de templos y lugares sagrados en su honor, como el Templo Mayor de Tenochtitlán, la capital azteca. En este lugar se han encontrado numerosas ofrendas y restos de sacrificios humanos realizados en honor a la deidad. Número 4 Tezcatlipoca es una de las deidades más importantes de la mitología azteca. Su nombre significa espejo humeante o espejo que humea en náhuatl, el idioma de los aztecas. La historia de Tezcatlipoca se remonta a los tiempos antiguos, antes de la fundación de Tenochtitlán, la capital del imperio azteca. Según la leyenda, Tezcatlipoca era uno de los cuatro dioses creadores, junto con Quetzalcóatl, Huitzilopochtli y Zipetotec. Estos dioses se reunieron para crear el mundo y a la humanidad. Cada uno de ellos tenía un papel específico en la creación. Quetzalcóatl creó al hombre, Huitzilopochtli al sol, Zipetotec a la vegetación y Tezcatlipoca al destino. Tezcatlipoca era una deidad compleja y multifacética. Se le consideraba el dios de la noche, la magia, la guerra, la muerte y la renovación. También era conocido como el dios del cielo y el universo, y se creía que podía ver todo lo que sucedía en la tierra. Tezcatlipoca era representado de varias formas en la iconografía azteca, pero en general se le representaba como un hombre joven y fuerte, con la piel oscura y tatuajes en el rostro. A menudo llevaba un espejo humeante en la mano y estaba vestido con plumas y pieles. En algunas representaciones se le mostraba con una pierna de palo, ya que según la leyenda, había perdido una pierna en una batalla con otro dios. En otras representaciones se le mostraba con un pie de jaguar en lugar de una pierna, lo que lo relacionaba con su papel como dios guerrero. Tezcatlipoca era adorado por los aztecas como un dios poderoso y temido. Se le ofrecían sacrificios humanos para aplacar su ira y ganarse su favor. Según la leyenda, Tezcatlipoca había perdido una pierna en una batalla contra otro dios, y por eso se le ofrecían sacrificios de personas con discapacidades físicas. A pesar de su reputación temible, Tezcatlipoca también era visto como un dios benevolente que ayudaba a los seres humanos en tiempos de necesidad. Se creía que podía curar enfermedades y traer prosperidad a las comunidades. Los guerreros aztecas llevaban su imagen en sus escudos y lo invocaban antes de entrar en batalla. Número 3. Tlaloc es una deidad de la mitología azteca, que se asociaba con la lluvia y el agua. Su nombre proviene del náhuatl tlali que significa tierra y ocelotl que significa jaguar, lo que se traduce como jaguar de la tierra. Tlaloc era representado en la iconografía azteca con características distintivas que lo distinguían de otras deidades. A menudo se le representaba con una máscara con grandes ojos circulares y prominentes, una nariz ancha y corta, una boca abierta y dientes de jade. Tenía una barba de jade y un tocado adornado con plumas que simbolizaban la lluvia. También se le representaba a menudo con garras o colmillos que simbolizaban la fuerza y el poder. A veces, Tlaloc se representaba con un cuerpo humano, pero con la cabeza de una serpiente, lo que se creía que simbolizaba la renovación y regeneración que venía con las lluvias. También se le representaba a menudo con elementos acuáticos, como serpientes de agua, peces y plantas acuáticas, para indicar su papel como dios del agua y la lluvia. Según la mitología, Tlaloc era considerado como un dios poderoso que controlaba la lluvia y el agua, elementos esenciales para la agricultura y la supervivencia en las culturas mesoamericanas. Se le consideraba un dios bondadoso y benefactor, pero también era temido y respetado debido a su capacidad para enviar inundaciones y tormentas destructivas. Los aztecas creían que Tlaloc residía en el mundo subterráneo y que, para mantenerlo contento, se debían realizar sacrificios humanos y ofrendas, como la entrega de maíz y otros alimentos. Se le representaba con características propias de la lluvia, como el color azul, las nubes y los rayos. La importancia de Tlaloc se reflejaba en la arquitectura y el arte azteca. Por ejemplo, el Templo Mayor de Tenochtitlán, la capital del Imperio Azteca, estaba dedicado en parte a él y se realizaban ceremonias religiosas y sacrificios humanos en su honor. Con la llegada de los españoles a Mesoamérica en el siglo XVI, la religión azteca y la adoración a Tlaloc fueron suprimidas y reemplazadas por el cristianismo. Número 2 Quetzalcóatl era una importante deidad de la mitología mesoamericana, especialmente en la cultura azteca y en la cultura tolteca. El nombre Quetzalcóatl significa serpiente emplumada y es una combinación de las palabras quetzali, pluma, y coatl, serpiente. Quetzalcóatl era representado como una serpiente emplumada con una cabeza de serpiente y plumas brillantes. A veces también se le representaba con rasgos humanos, como ojos, nariz y boca. En el arte mesoamericano se le puede ver en esculturas, relieves y pinturas murales. A menudo se le muestra llevando objetos ceremoniales, como un cetro o una concha, que simbolizan su papel como dios creador y civilizador. También se le puede ver en poses que sugieren su papel como un dios benevolente y protector, como la figura que sostiene a los niños en sus brazos. En la mitología, Quetzalcóatl era considerado como el dios creador y civilizador, así como el protector de la sabiduría, la artesanía, la fertilidad y los vientos. También se le atribuía la invención de la escritura y el calendario, así como la introducción de la religión y la cultura en las comunidades humanas. Además de su papel como una deidad, Quetzalcóatl también se convirtió en una figura histórica legendaria en algunas culturas mesoamericanas, incluyendo la tolteca y la azteca. Se decía que había sido un gran líder, sacerdote y maestro, que había gobernado una ciudad llamada Tula en el siglo X antes de Cristo. El origen de Quetzalcóatl como deidad se remonta a la cultura tolteca de Mesoamérica, que se desarrolló en la región central de México desde el siglo X hasta el siglo XII después de Cristo. Los toltecas creían que Quetzalcóatl era un dios creado por los dioses supremos para crear a los seres humanos y la civilización. La figura legendaria de Quetzalcóatl también puede haber sido influenciada por figuras históricas reales. Algunos historiadores creen que el personaje puede haber sido inspirado por líderes religiosos o políticos de Mesoamérica que fueron venerados por sus habilidades como gobernantes, sacerdotes y maestros. Número 1 Huitzilopochtli era el dios principal del panteón azteca, era el dios de la guerra, del sol y de la vida en la mitología azteca. Era una deidad muy importante para los aztecas, quienes creían que él les había dado instrucciones para establecer su ciudad capital, Tenochtitlán. Huitzilopochtli era a menudo representado con plumas de colibrí y portando una serpiente en su mano izquierda y un escudo y una flecha en su mano derecha. Los aztecas ofrecían sacrificios humanos a Huitzilopochtli en su templo en la cima de la pirámide del sol en Tenochtitlán. Según la mitología azteca, Huitzilopochtli era el hijo de Coatlicue, la diosa de la tierra y la fertilidad, y el hermano de la diosa lunar Coyol Sauquí y de los 400 ciorianos. La figura de Huitzilopochtli es una parte importante del simbolismo y la historia de México. El águila real, que aparece en el centro de la bandera mexicana, era un símbolo importante para los aztecas, quienes creían que era la manifestación terrenal de Huitzilopochtli. En la leyenda fundacional de la ciudad de Tenochtitlán, los aztecas vieron a un águila posada en un nopal devorando a una serpiente, que se cree que simbolizaba la unión de los elementos divinos y terrenales. Este evento se conoce como la leyenda del águila y el nopal. Según la mitología azteca, Huitzilopochtli tuvo que luchar contra sus hermanos, quienes estaban enojados y celosos de su madre Coatlicue, ya que había quedado embarazada sin tener relaciones sexuales. Los hermanos de Huitzilopochtli eran los dioses de la luna y las estrellas, llamados Coyol Sauquí y los Enzonuitznáhuac. Cuando Coyol Sauquí y los Enzonuitznáhuac se enteraron del embarazo de su madre, se reunieron para planear su muerte. Sin embargo, Huitzilopochtli, que aún no había nacido, escuchó sus planes y decidió proteger a su madre y vengar su honor. Cuando Coyol Sauquí y los Enzonuitznáhuac se acercaron a Coatlicue para atacarla, Huitzilopochtli nació de repente de su vientre, completamente armado y listo para luchar. Huitzilopochtli luchó valientemente contra sus hermanos, matando a Coyol Sauquí y desmembrando su cuerpo. Luego, persiguió a los Enzonuitznáhuac y los mató a todos, convirtiéndose así en el dios patrón de la guerra y la victoria. Si te gustó este video, puedes regalarme un me gusta, suscribirte y apretar la campanita, para que YouTube te notifique cada vez que subo un video.